La exigencia de los consumidores por alimentos inocuos ha llevado a las organizaciones a implementar medidas que permitan identificar todos los posibles riesgos que puedan estar presentes en sus procesos de producción y generar una contaminación en sus productos. Es importante implementar un programa de control de los servicios dentro del sistema de gestión de inocuidad de los alimentos. Este te permitirá establecer actividades de monitoreo para controlar la calidad de los servicios, el abastecimiento seguro de estos y diseñar rutas de distribución que prevengan riesgos de contaminación del producto. Inscríbete ahora y descubre cómo la calidad de los servicios involucrados en los procesos de producción es indispensable para prevenir riesgos que afectan la inocuidad de los productos.